Música ¿Cómo conociste acá la Villa 31? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la Argentina? Porque sos originario de Perú, ¿no? Sí, soy peruano. Llegué en los tiempos de los 90, va a regresar y esta es mi segunda avenida. Estoy acá hace 11 años. De lo que cuesta ser escritor y sobre todo vivir de eso. Pero actualmente, tu actividad, ¿cuál es? Yo me digo a la compra y venta de cosas usadas. La otra vez nos mostrabas un montón de libros que recuperabas también a esa gente que le compraba. Sí, da una pena que los cartones los traigo, pero ¿qué pasa? Como tengo esa amistad, cuando me dice, bigote, traje el libro. Cantidad de libros, ahí los tengo copilados en cajas y cajas. Y más que había, estaba viendo una biblioteca popular, se los mandé todos los libros ahí. Pero ahora creo que recién están retomando los locales y, bueno, a la alguna casa para entregar todos esos libros que tengo. Es una pena, ¿no? Y justamente, yendo un poco a este, ¿en qué te inspirás para escribir? De la realidad y aplicamos los sueños de cómo queremos ser. O por los golpes que a veces sentimos, vemos la indiferencia, o ve a un niño que está acá, no es así. Y a veces hemos tenido una infancia difícil, ¿no? Y aportamos la sociedad en que está más convulsionada o que se vive acá, ¿no? Y te llama, te despierta. Bueno, eso es lo que siento, no sé cómo sentirán otra. ¿Entendés importante la lectura y la escritura? Sí, entiendo que eso te abre más los ojos y te enseña a que no te vuelvan a engañar. O cuando estemos más jóvenes, saber qué decidir y qué hacer. O la situación política y económica y social, ¿no? Si uno escribe, es para que lo lean, ¿no? Sí. Creo que acá es donde tengo que comenzar. Como tocó en antes, al sitio de las pobrezas, donde no leí, ¿no? Es acá donde se tiene que iniciar, porque va. Estos son los que siguen luego. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias a usted, amigo. Gracias por darme este espacio. Gracias. 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 Gracias.